¿Qué pasa con la situación de la unidad? Que no se nos ha incorporado para la toma de decisiones. Eso lo hemos hecho nosotros y lo hemos planteado. Por tal motivo, bueno, nos parece muy positivo que el presidente Juan Guaidó, que es el presidente legítimo y así lo reconocemos y siempre lo hemos reconocido, haya escuchado el clamor del pueblo que también exigió que dentro de las personas y los partidos que pudieran estar trabajando en una estrategia importante, esté María Corina Machado y esté también, por supuesto, el compañero Antonio Ledesma, que es el fundador de Alianza Nuevo Pueblo. Ambos partidos, Convergencia, pertenecen a la fracción 16 de julio. Es la fracción que nosotros coordinamos en Venezuela dentro de la plenaria. Y bueno, le hemos hecho desde hace mucho tiempo un seguimiento a la actuación del gobierno interino. En algunos casos no se nos ha escuchado y cuando no se nos escucha, bueno, nosotros simplemente ejercemos la función controladora que tenemos, que también está establecida porque no es invento nuestro. En esta constitución tenemos también la posibilidad de tener libertad de conciencia. Y por lo que tú no has visto que nosotros no hemos votado en algunas decisiones que se han tomado en la Asamblea Nacional. El presidente del partido, el fundador, el fundador nuestro, que es Antonio Ledesma, él hizo inmediatamente que el presidente Guaidó llamó a la participación y que en 10 días tenía que propuso promover una ruta segura para los venezolanos. Bueno, nosotros estábamos esperando eso porque la gente está decepcionada, la gente está desmoralizada, la gente está frustrada por muchos errores que se han cometido. Yo voy a nombrar dos o tres y ya porque si lo que queremos es avanzar, no podemos seguir retrocediendo y pensando las cosas. Pero por ejemplo, lo de Cúcuta, para nosotros fue un gran error y hay que investigarlo y eso todavía no ha tenido respuesta a ver qué fue lo que ocurrió realmente allí. Y después, nosotros, el 30 de abril, cuando se produce ese movimiento militar, donde supuestamente habían convocado a personeros del régimen, que son unos sátrapas, que son unos sinvergüenzas, resulta ser de que nosotros no teníamos conocimiento. Y por eso es que entre otras personas, está quien te habla, aquí tuvimos que venirnos porque nos allanaron la inmunidad parlamentaria. Por cierto, cosa extraña, porque hay algunos parlamentarios que todavía están allá, con el mismo allanamiento de la inmunidad, con orden de detención, y Richard Lanzo todavía pertenece aquí. Yo no sé por qué, pero bueno. Antonio Ledesma hizo una propuesta inmediatamente que vio la información del presidente Guaidó. Y dijo, cuenten conmigo, te lo voy a leer exactamente lo que digo, conmigo cuenten, incondicionalmente para luchar por cese de la usurpación, gobierno de la transición y elecciones libres. Para alcanzar esos objetivos, es indispensable una sola estrategia, coherencia, hacer política con ética y procurar una intervención humanitaria a la fuerza. Bueno, es lo que nosotros hemos venido planteando. ¿Quién fue el que planteó la ruta a seguir? ¿Fue el propio presidente Guaidó? Claro. Cese de la usurpación, gobierno de la transición y elecciones libres. O sea, desgraciadamente se brincó del cese de la usurpación en un momento determinado a elecciones libres. Por ejemplo, aquí nosotros vimos dirigentes de la oposición venezolana decir que no, que aquí solamente eran los venezolanos los que tenían que meterse a solucionar el problema de Venezuela. Tú y yo sabemos, todos los que nos están escuchando, sabemos que solo nos vamos a poder. Porque estos tipos ahí adentro, dejaron que ingresaran terroristas. Claro, que ingresaran terroristas como Lisbolá, el ISIS, el ELN, la FARC, el E2 cubano. Hay cárteles de la droga como el de Sinaloa, el cártel de Los Soles. Bueno, es una situación verdaderamente alarmante. Iván Simón Obis, que forma parte del gobierno interino, nosotros no tomamos decisiones, porque a nosotros nunca se nos ha convocado para el gobierno interino. resulta ser que plantea, y yo lo confirmo porque cuando yo era prefecto de Caracas, ya se estaban organizando grupos criminales que se hacen llamar colectivos, que no son más que paramilitares. Habla de 18.000 grupos paramilitares colectivos que están armados en Venezuela. ¿Tú crees que nosotros vamos a poder sacar a esa gente? Con todo el respeto de los muchachos, las manos blancas, unos cartones. Ese es un esfuerzo que se hizo y, por supuesto, nosotros lo respetamos. Pero ¿qué ocurrió? Muertes de los que fueron allí en su gran mayoría jóvenes venezolanos. Yo lo vi porque a mí si alguien no me puede contar, y échame cuenta aquí, es que a mí, bueno, muchas veces nos tropezamos en marchas, porque nosotros siempre íbamos. Entonces, solo no podemos, y lo que estamos planteando es que hagamos eso. Y otra cosa, que se aplique el artículo 187, número 11, que es darle, otorgarle poder al presidente Guaidó para que, bueno, el presidente pueda ir solicitando, somos de la noche a la mañana, pero no hemos tardado demasiado, la posibilidad de una coalición internacional militar. Como se hizo, por ejemplo, con la solicitud que nosotros hiciéramos de el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y ese tratado es muy importante, pues ese tratado... ¿Hace los últimos meses en el TIAR, he visto? Bueno, porque es que, y nosotros lo solicitábamos permanentemente, pero se demoraron mucho en hacerlo. Pero bueno, pero entramos al sistema nuevamente. Y entonces estamos solicitando la aplicación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es muy fundamental, porque así se puede hacer una coalición internacional. El problema no solamente es Venezuela. Entonces, no quieren activar ese artículo, porque lamentablemente, y eso es otra cosa que hay que decirlo, pero bueno, ya veo que está dispuesto a corregir el presidente Juan Guaidó, ha venido rodeándose solamente del G4, que son los cuatro principales, entre comillas, partidos políticos que hay en Venezuela, supuestamente. Son los partidos mayoritarios, pero son los que tienen más diputados. En Venezuela ahorita, tú le hablas a la gente de los partidos políticos y tan molesto, tan incómodo la gente. Hay un remunio claro, no es contento. Claro, tú tienes que hablar, pero si le hablas de personas específicas, tú ves cómo el venezolano identifica quién está trabajando, quién está trabajando todos los días, quién no tiene miedo por esto. Pero bueno, yo creo que con este llamado al presidente de la República va a ser muy bien. Y no solamente el TIAA, hay otros instrumentos que ya son doctrinas además, como por ejemplo la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas, como la responsabilidad de proteger también de la Organización de Naciones Unidas, la Convención de Palermo en su artículo número 2, que por cierto, que por cierto, aquí nosotros tenemos que plantear que no solamente son esos sistemas, hemos planteado muchísimas veces que hay otros tratados internacionales que ha firmado la República. Pero bueno, desgraciadamente no se nos ha hecho caso. Yo he pedido más de 30 veces que se aplique, se active el 187 número 11 y todavía no tengo respuesta. Entonces, eso deja mucho que pensar.